Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio 37. Bienvenidos a este programa Compartiendo la Palabra, en el que leeremos el Evangelio de Jesús para luego reflexionar sobre él y tratar de aplicarlo a nuestra vida y crecer en fe. Hoy, San Marco nos relata la sanación de una niña que está muy enferma y su padre, desesperado, busca la ayuda de Jesús. Todos creen que está muerta, pero él les dice que tengan fe en Dios. Escuchemos el Evangelio. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia, mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se sane y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretujaba por todos lados. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron, tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que creas, y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo, ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba, la tomó de la mano y le dijo, Talitacum, que significa niña, yo te ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía doce años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la memoria de San Juan Bosco. San Juan Bosco fue nacido en una familia muy pobre y huérfano a los dos años. A los 20 años ingresó en el seminario y se ordenó de sacerdote. Su gran afán fue la educación de los jóvenes. Y para esto fundó un oratorio. Un lugar con escuelas de artes y oficios donde ofrecer a los jóvenes más necesitados las bases para desarrollar su vida, tanto en el plano laboral como en el plano espiritual. Además también fundó la piadosa Sociedad de San Francisco de Sales y el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Su obra se expandió por toda la América. Aquí en la Argentina ha sido fundamental su presencia en la educación de los jóvenes y la evangelización de la Patagonia. Se apoyó tanto en María, María Auxiliadora, y también en Jesús, este sacerdote. Y concuerda con el evangelio de hoy donde Jesús sana, resucita a la hija de Jairo con una fuerza que le devuelve la vida a esta hija del jefe judío. Señor Jesús, darnos tu delicadeza, tu bondad, tu manera de tratar a los demás, que a través de nuestros gestos puedan reconocer a ti la ternura y el vigor de tu corazón. Mañana, hermanos, estaremos nuevamente con ustedes. Gracias por escucharnos, que Jesús la ofendía.